No podía ser, porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff y recuperé la corona del rey. Muy bien, ya te entendimos. Así que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... ¡Cálmate! ¡Soy! ¡Soy! ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Soy! ¡Eres un cacahuate! ¡Todos somos cacahuate! ¡Cacahuate, cacahuate! ¿Qué me dices, Ben? Si no quieras que me ríen, nunca más me reiré y digo no, no, nunca me reiré. ¿Qué me dices, Ben? Tú me dices que soy chico, dime otra vez. Yo te digo ya, otra vez, ya. Si lo que quieres es sentirte como yo, así lo harás, chico, serás y muy feliz. ¡Soy un cacahuate! Oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Su cuide es impresionante, pero yo tengo el control. ¡Apróbelo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mir preciosos cascos! ¡Su música es tan genial! ¡Los cascos no soportan este nivel de rock and roll! ¡Karen, estás algo! ¡Ah, bien! ¡Eso fue el colmo! ¡Neptuno, te ordeno bien! ¿A quién quieres, papá? ¡Mejor me narco! ¡Miren! ¡Ese es el exicero que nos salvó! ¡Dejen pasar, tontos!